Ahora pasamos con las palabras de Rey Peña en representación de los Ejecutivos de Telenor. Por favor. Buenas tardes a los amigos televidentes, buenas tardes también a los que están presentes, a las autoridades. Para mí es un honor estar representando a los Ejecutivos de Teleoperadora del Nordeste en una actividad tan importante, quizás la más importante del año, que se produce en esta Semana Mayor. No es la primera vez, tenemos décadas en esto y es un compromiso que como institución tenemos en esta región. Es una actividad tan importante que nos lleva a profundizar las raíces cristianas que tenemos como empresa. Nuestro compromiso con la sociedad de alentar, de educar, de guiar a los amigos que nos siguen a través de Teleoperadora del Nordeste, de las redes sociales y, cómo no, a los que están también en la otra transmisión que es de corte cristiano, pues entonces es la parte de orientación para los amigos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Tenemos esta cobertura especial ya desde el punto de vista periodístico, estamos seguros que es una labor loable que están haciendo los muchachos. Tenemos un equipo pesado que nos acompaña siempre. Hemos hecho este trabajo durante décadas y hoy se refuerza con nuevas figuras, con nuevos talentos, con cobertura especial en toda la región y más allá, estamos fuera del país a través de las redes sociales. Somos Teleoperadora del Nordeste Telenor y queremos agradecer a los amigos televidentes y a ustedes que están aquí presentes pues que nos acompañen en esta actividad de apertura de esta programación especial, Semana Santa Telenor 2024. Gracias a todos. Bien, ahí estuvo con nosotros Rey Peña en representación de los ejecutivos de Telenor. Nuestra misión es informar, prevenir en esta cobertura. Información y prevención de costa a costa es nuestro lema.